¿Qué es esto? Es un comercial de Maestro Limpio. Te lo dejo rechinando. ¿Un tinte para las barbas? Oigan, señores, no sé si ustedes tengan la capacidad de comerse uno con doble cabeza en una sola sentada y rodeado de travestis. No suena como algo que me gustaría llevarme a la boca. Es algo muy delicioso, el tradicional jueves posolero en Acapulco. Hoy es jueves. En Acapulco hay una tradición, los jueves posoleros. Pero en este lugar, la tradición va más allá. Es jueves posolero travesti. Yo voy a pedir el mío con harta cabeza. En el estado de Guerrero, todo eso comenzó en Chilpancingo, me parece. Y se fue adecuando a todos los municipios del estado. Y aquí en Acapulco, igual, el jueves posolero es un jueves de fiesta. La particularidad del posole acapulqueño es botana. Sus manitas de puerco, sus chalupitas, aparte su mezcalito. Y como tú bien dices, el show. Si una de estas mesas es virgen, yo soy mujer. Ay, perdón. ¿Y cómo tomó la gente comer posole del jueves posolero y aparte ver un show travesti? Anteriormente, los posoles aquí en Guerrero eran venir al posole con su botana, su cerveza y convivir. Entonces, llegaba un momento dado en que se convertía en aburrimiento. Aquí no discriminamos a nadie, todos son bienvenidos. Acapulco tiene las puertas abiertas de este lugar para todo tipo de personas. ¿Qué hace diferente el jueves posolero a un jueves posolero travesti? El show es diferente, aparte en Acapulco, como en ningún lado. Saludos para el que se me fue sin pagar. Y en una sentada, ¿cuántos con cabeza te comes? Con cabeza, uuuh, bebé. No, pues muchos, muchos, papá. Ahorita ya llevo una sentada nada más. ¿Y te gusta que pique o suavecito? Ay, que pique, claro, por supuesto. Este güey es un atascado. Fue demasiada cabeza en una sola sentada. Pero de que estaba bueno, estaba bueno. Y me cabe más. Muy bien. Y sí me cabía más. Les juro que sí me cabía más. Sí, no, lo dudo, lo dudo. Pero bueno, ¿qué pasa, Tocayo? Si a la hora de la hora se le sale la lechuguita. ¿Lechuga yo, Tocayo? Ni en hamburguesa, de veras. Tu papá viene en shampoo, ¿no? Me imagino, pero bueno. ¿Y cuál prefieres tú, el pozol vergano o el que trae puerco? El de mariscos con doble porción de camarón. Delicioso. Delicioso. ¿Y de qué chile prefieres tu pozol? ¿Del piquín o del ancho? Yo no discrimino a ningún chile. ¡Vámonos! Agarras parejo. Incluso el queretano. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.